Hola que tal amigos soy Jaime de TradingLatino.net Con información importante sobre Bitcoin y criptomonedas Hoy vamos a estar hablando de la proyección de las próximas 48 horas sobre Bitcoin Sabemos que Bitcoin ha tenido un incremento del 13% Desde el último análisis técnico que hicimos del mercado Por lo tanto ya nos corresponde hacer otro análisis técnico Te recuerdo que si no me sigues en TradingView por favor hazlo Porque ahí puedes darle seguimiento tú a las operaciones que estamos haciendo Los análisis técnicos publicados también Comenzamos de inmediato Muy bien amigos estamos listos para comenzar Y hoy no voy a tratar de quitarte mucho tiempo Pero si me interesa que sepas por lo menos la opinión que tengo yo Del mercado porque me han estado preguntando que por qué no he subido videos Ya tengo creo que 5 días de no subir un video Pero todavía no me siento muy bien de la garganta Pero vamos a tratar de hacer esto bastante rápido Si no me sigues en TradingView te recuerdo que estoy en TradingView Como J.A.VisaI En este momento estoy en el top 1 del día Y en la semana también estoy como el top 1 Bueno vamos a irnos directamente a la gráfica Bueno vamos a revisar el análisis técnico El último que hice También porque me parece bastante interesante Y por esta razón es que no había subido video tampoco Ya te voy a mostrar por qué Me voy a ir a mi perfil Y dentro de mi perfil Vamos a revisar el último análisis técnico que teníamos Que era este donde lo estábamos viendo en 3100 dólares Veíamos que no había una resistencia Que teníamos una resistencia fuerte Pero que no había fuerza alcista en ese momento Ahora ves como el precio comienza a caer Hasta esta zona Y luego está comenzando a subir con bastante fuerza Ya vamos a hablar eso de la fuerza Ayer yo subí a este Este análisis técnico Donde podíamos ver Qué es lo que nos podíamos esperar en el mercado Es decir Que subiera a los 3592 Hiciera un pullback a esta zona A los 3450 Y luego fuera a buscar nuevamente Los 3600 dólares Para romperlos a la alza Bastantes personas me comentaron por acá Bastante bien Bastante acertado Si ven Le damos click Y vamos a ver Cómo el precio viene Toca en este punto Y se dispara A la alza Eso es un Bastante bueno Ahora Nos encontramos ya en este punto Donde yo les ponía Que entramos en la ruptura alcista Es decir En este punto Eso lo vamos a hablar ahorita En este momento Que ya estamos viendo El mercado acá Si ves la pantalla Te vas a dar cuenta De lo que yo creo Pero déjame decirte algo Y esto va a ser más Palabrería Que verlo a nivel De análisis técnico Porque eso no se puede ver Con análisis técnico Lo que yo te voy a explicar Cuando yo hago Análisis del mercado Hablamos de análisis técnico Análisis fundamental Pero debes de tener en cuenta Algo y es la acción Del precio La acción del precio Siempre va a estar Sobre todas las cosas No nos equivoquemos No nos No digamos De que el análisis fundamental Es mejor Que el análisis técnico Si queremos ver Cuál es la raíz De todo esto Es el Es el action price Que es lo que hace el precio El precio se mueve Ya sea Por fundamentales Por manipulación Por lo que tú quieres Pero el precio se mueve Va a subir o va a bajar Nosotros tenemos que ver el precio Ahora Estamos viendo que En este momento El precio de Bitcoin Está subiendo ¿Tiene fuerza? Si Ahora Muy bien Si tiene fuerza Que podemos hacer Los que son intradía O scalper Pueden sacar provecho de eso Pero Los que estén pensando En hacer inversiones A largo plazo Personalmente Creo que todavía No es el momento Porque Ese es un movimiento De temporada Personalmente Creo que no va a durar Mucho tiempo A la alza Yo veo la gráfica Y digo Esa es una oportunidad Pero para entrar En short Definitivamente Yo lo veo así Recuerden que es Una opinión personal Yo creo que Lo que estamos viendo Es un pullback Del mercado Y de la tendencia Fuerte bajista Que traíamos Perdiendo 3500 dólares De su valor Y ahora Ha subido 400 500 dólares Y ya estamos hablando De que la tendencia Cambió El movimiento Es fuerte Alcista Lo que te indica Es que quienes Están comprando No son las masas Las masas Siguen teniendo miedo Cuando la gente Que está comprando Que podrían ser Instituciones En este momento Dejen de hacerlo El precio Va a lateralizar Y luego va A volver A comenzar A caer Ahora Para cuanto tiempo Estoy hablando Probablemente Una semana ¿Por qué? Porque probablemente El día viernes Voy a tratar De estar acá Dando una opinión Sobre el mercado Pero probablemente Para el día viernes Ya veamos un retroceso Del precio Del Bitcoin Y si no es así Estoy casi seguro Que para enero Históricamente Vamos a volver A ver Que el precio Comienza a detenerse Y a retroceder Probablemente Buscando los 3000 dólares Nuevamente Te recuerdo Que en estos casos El análisis técnico Y las herramientas De análisis técnico No funcionan Es decir Allí tengo En este momento El ADX Y tengo El MACD Pero básicamente Solo vamos A hablar Del ADX El ADX Tiene fuerza Y tiene fuerza Al sistema En gráficas De una hora Pero si lo analizas En gráficas De un día Vas a ver Que lo que Estás viendo Únicamente Es un Pullback Del movimiento Fuerte Bajista Es decir Yo Jaime Digo Que el mercado Está haciendo un pullback Para luego Continuar Cayendo Esto es todo Lo que te quería Compartir Esta noche Por favor Si te ha servido Déjame tu like Y nos vemos El día viernes Con otro análisis técnico Siempre Un poquito corto Muchas gracias Gracias por todo Por estar aquí Por estar en el canal Si te sirven Por favor Déjame tu like Y con eso Me motivas A seguir haciendo videos Para ti Buenas noches Gracias